Quizás sí. Es tu boquita, que jamás se marchitó. Dientecitos de alelíe. Julio Romero, más re bonita no la pintó. Te quiero, porque te quiero. Porque me sale del alma, por tus ojitos temora. Morena, cristiana. Te quiero, porque te quiero. Como a ninguna que rea. Y que me muero de pena. Morena, por tu querer. Morena, por tu querer. Pero con una pequeña variación. En lugar de anunciar a Bárbara y Antonio, habrá que anunciar al matrimonio Torres. ¿Al matrimonio Torres? ¿Pero se han casado ya? Todavía no. Pero no vamos a tener más remedio. Buenas noches. Buenas noches. ¡Y enhorabuena! ¡Uy, qué alegría! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¿Era Bárbara? Sí. Todo arreglado. Ya podemos dormir tranquilos.